A cambiar de tema, nos vamos ahora con Paola Moreno. Adelante, Paola, buenos días. ¿Qué tal, Federico, Verónica? Muy buenos días. Estamos en la estación central del Metropolitano y lo que le estamos enseñando a continuación son, por ejemplo, cantidad de documentos de identidad que los propios usuarios han dejado en las diferentes unidades del Metropolitano o también incluso aquí también en las estaciones. Lo que vamos a presentarles a continuación es toda una mesa de objetos que han dejado las personas. Ustedes están viendo, por ejemplo, que hay gente que se ha olvidado hasta dinero. Bueno, olvidado o igual también se les ha podido caer. Vemos celulares, la cantidad de DNI se es realmente llamativa. Vemos ahí lentes de sol, lentes también con medida, mochilas, loncheras, paraguas. También hay un montón de billeteras y como ya acaba también la temporada de playa, vemos incluso que están hasta las ropas de baño. También. También las ropas de baño, Verónica. Extendidas un poquito para secarlas, ¿no? Mientras se regresan a la casa. Ahí lo estamos viendo. ¿Completas, no? Sí, todo completo. Las dos piezas. ¿Cómo habrá llegado a su casa? Seguramente era la ropa de baño que había usado en la playa y la estaba secando. Posiblemente. Hay algo que queremos resaltar también, compañeros, es que en toda esta montaña de DNIs que estamos viendo, aquí vemos a un joven que al parecer perdió su documento de identidad. Pero lo más gracioso de todo es que seguramente este chico no habrá sacado el duplicado de su DNI, pero lo ha vuelto a perder. ¡No! Y lo han vuelto a encontrar. ¿Qué estás diciendo? Aquí vemos los dos documentos de identidad, miren, Federico, Verónica. Sí, claro. A ver, y mira las fechas de caducidad. A ver, aquí pone que uno de ellos, la fecha de emisión, ha sido el 10 de julio del 2012. Y el segundo que él ha solicitado ha sido el 17 de octubre de ese mismo año. O sea, a los pocos meses de haber solicitado el duplicado. ¿Cómo se llama el amigo para ayudarlo? Se llama Gino Jesús Martín Otiniano González. ¡Ay, Jesús! Muy olvidadizo él. Y ahora está con el tercero. ¿Y la dirección es la misma en la parte trasera? ¿Perdón? ¿La dirección es la misma? Sí, está... Él vive en San Martín de Porres. Aquí vemos el distrito y también la dirección coincide en ambos documentos de identidad. Bueno, se ha servido dos veces. Dos veces ha servido. Y también vemos algunas pertenencias curiosas. Vemos, por ejemplo, aquí un secador de pelo. ¡Una secadora! ¡Qué cosa más rara! Hemos encontrado incluso hasta estas placas, vemos aquí, de rayos X, que la gente también se ha olvidado. ¿De unos pulmones? Sí, de unos pulmones. Bismutol, bismutol, o bueno, esto que parece ser un medicamento. Claro, alguien ha estado con alguna urgencia, que dejó todo olvidado, probablemente. Y luego, incluso, esta pieza también que estamos viendo aquí. Pelota. Y una chica, al parecer, se habría olvidado también todo un maletín que contenía toda clase de objetos odontológicos. Veo también cascos de seguridad. Así es, también hay cascos de seguridad. Hay de todo. Aquí vamos a preguntarle al señor Enrique Montalvo. Él es jefe de la oficina de atención al usuario, para que nos cuente un poco. Ustedes han encontrado la gran mayoría de estas cosas en el 2014 y lo han ido acumulando hasta la fecha. Así es, Paola. Buenos días. Aquí, como puedes observar, es solamente una parte de los objetos que hemos encontrado en la segunda mitad del 2014 y lo que va del 2015. Como ves, hemos observado una gran variedad de artículos, algunos hasta un poco pintorescos, otros de valor, como por ejemplo el equipo odontológico de esta señorita que ya la estamos contactando para ver si le podemos hacer la entrega de los objetos. Y sobre todo, informar a los usuarios que tenemos aquí en el módulo de atención de la estación central, el lugar donde deben acudir si en caso hayan extraviado algún objeto. Así mismo, hacer un llamado a los usuarios de que si encuentran algún objeto, lo reporten de inmediato con el personal de campo, para que ellos lo deriven aquí. El objeto es codificado, inventariado y quede en custodia hasta que el real propietario se acerque a recogerlo. ¿Cómo hacemos entonces para que el amigo Gino Jesús, entre otros, pueda ir a recoger sus cosas? Así es, y sobre todo... ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, este joven que por dos veces consecutivas ya se ha dejado el lugar? Perfecto, tiene que acercarse, como te digo, al módulo de atención al usuario en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Y bueno, identificarse, obviamente, en este caso por la foto es evidente que es de su propiedad. Por ejemplo, en este caso de que hay gente que se ha olvidado dinero, ¿cómo ellos demuestran de que ese dinero les pertenece? Así es, en el caso de dinero el protocolo es diferente, es más fino. Se debe hacer primero un filtrado de información, más o menos indicar el... bueno, de hecho, indicar el día, la cantidad del dinero encontrado o perdido. Y luego pasa a otra etapa que es el reconocimiento de cámaras. Tenemos más de 400 cámaras instaladas en toda la red. Y evidentemente, al momento de pérdida se puede identificar a la persona. Pero ¿y los otros objetos? La pelota, los bikinis, ¿es cierto? ¿Cómo hacen? Así es. Hasta hay un tapacubo, mira, vamos a enseñarles aquí. Se les prueba como la zapatilla de la cenicienta. ¡Mira! ¡Un vaso! Ajá, un vaso de llanta. Claro, ¿cómo hacen ahí para... yo puedo ir de repente, me falta un vaso en la llanta y por ahí que le queda? Así es. Mira, como te explicaba, todos los objetos son codificados, inventariados. Entonces, la persona, cuando viene a reclamar el objeto que ha perdido, debe dar la información detallada del objeto y de dónde lo perdió, en qué línea, en qué paradero aproximadamente, para poder hacer el filtrado de información. Todo un trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo realizado. Gracias, Paola. 8-16. Gracias, Paola.